Amigos, ahorita vamos a ir a la Walmart, yo sé que ya es noche, pero es una emergencia porque Brandon está un poco enfermo, se acaba de enfermar del estómago y pues se siente muy mal, vamos a ir a agarrar unos sueros y también a ver qué es lo que le podemos comprar para que se mejore el morrito, está demasiado mal, se la pasó todo el día acostado porque no teníamos que hacer nada, él piensa que tiene COVID, pero ¿te hiciste una prueba? Sí, pero fue negativo, es negativo, así es que no sabemos qué es, si sigue así mañana lo vamos a llevar, a que lo revisen, pero por lo pronto vamos a ir a la tienda a comprarle eso, así es que vamos. Como ya entramos en septiembre, ya empiezan a poner cosas de Halloween, güey, como galletas, con fleas y muchas cosas así para adornar. Estaba pensando si por lo de Halloween también vamos a probar cosas, hacer galletas o no sé, hacer varias cositas, ponganlo en los comentarios para que nos den ideas, ignoran mi cabello, me acabo de salir de bañar. Y vamos a buscar algo para tu estómago, sí, nosotros tenemos en el refri, yo no sabía, porque no preguntas, de hecho mi mamá me dijo que el Pepto Bismol y yo dije, oh, pues lo tenemos en la casa. Este es dulcecito. Gracias. Aquí está el suzo dicho, vamos a llevarle uno de uva, uno de uva, no te compramos dos y dos. Va, ahí van cuatro. Otra cosa que me dijeron también que es bueno para eso, es una cucharada de café con limón, ahorita llegando a la casa le voy a dar eso, pues a ver, para que le vaya más bien. Y esto es para que no se deshidrate, como no comió nada en todo el día y no tomó nada, porque no se le antojaba, pues se deshidrató, tiene que tomar este suero y pues vamos a la casa. Ignoren mi cabello. Ok, aquí tenemos el café, que este no tiene cafeína, los limones, pues le vamos a dar esto para que el morrito se lo tome, esperemos y mañana amanezca súper mejor, porque creo que mañana no voy a trabajar si se siente mal. Yo digo que con eso está bien, porque, no, hay que echarle un poquito más. No. A ver cómo le sabe el morrito. Ven amor. Todo, eh. No, yo voy a vomitar. Pero, te lo tomas rápido. Todo. Pero amor, te lo tomas en mi estómago, yo voy a vomitar. No lo vomites, solamente cómetelo y le tomas el fuego. Amor, voy a vomitar. Le tomas, te lo pasas. Te lo tomas en mi estómago, yo voy a vomitar, la neta. Pero te lo pasas y luego le tomas el fuego. Yo estaba diciendo en el carro que voy a vomitar, yo voy a vomitar. Solo tómatelo, es bueno. Cuenta todo ahí, perfecto mismo. Todo, todo, todo. Voy a vomitar. Brandon. Voy a vomitar. Te vas a sentir mejor. Voy a vomitar. Te vas a sentir mejor. Solo, no lo huelas, solo tómatelo. Una, dos, dos. No, 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 es culpa. Amor. Amor. Ven. Ven. Todo. Brandon, tienes que abrir la boca como niño grande. Eso.